Esta vez quiero hablarles de la renuncia. Yo agradezco que ustedes estén viendo mis videos, estén comprando los libros de la ética retrospectiva. Qué bueno que puedan tener esa herramienta. Hay una amiga que quiere, me ofreció traducirlos en inglés y ya comenzaron. Entonces el Espíritu Santo me dice que tengo que... Este libro, el concluirlo, no es el final de mi trabajo aquí, de esa misión cumplida. Es el principio porque hay que traducirlo, llevarlo a todos los idiomas, llevarlo al mundo. Pues yo estoy dispuesto. Si es lo que está dentro del plan de Dios para la salvación, yo lo agradezco. Hablarles de la renuncia significa renunciar a mi plan, a lo que yo planeé. Ya yo fracasé. Yo en las relaciones sentimentales fracasé. Fracasé en buscar el amor por mi cuenta. No lo conseguí. O sea, el concepto que yo tenía del amor y al cual tengo que renunciar, el concepto que yo tenía de pareja, del matrimonio, de cómo es que tiene que ser, el concepto social, a todo eso hay que renunciar. Dice el curso de milagros, incluso hay que renunciar al mismo curso en algún momento, que hay que renunciar a la religión que tenemos, que hay que renunciar a nuestros padres, a nuestras creencias, a la creencia en la nutrición, en las amistades, en cómo deben ser las cosas. De nada nos va a servir. Vamos a fracasar. En nuestro intento, porque el ego tiene sus propios conceptos. Estamos renunciando a conceptos preestablecidos y que nosotros tomamos como algo que no funciona. Pero vamos a descubrir poco a poco que no funciona. No quiere decir que te vas a cambiar de religión. No quiere decir que vas a cambiar de tus padres, vas a cambiar de pareja. No, porque cambiarías una ilusión por otra. No se trata de eso. Renunciar a tus creencias, lo que has creído siempre, poner en tela de juicio y si no es así. Y si resulta que yo que soy promiscuo no era pecado. Y si resulta que tener sexo no era pecado. Si resulta que mantener el celibato no era pecado o no era bueno ni malo. Si resulta que comer no era malo. Si resulta que aquello no hacía daño. O sea, tenemos que poner en tela de juicio todo y tenemos que renunciar. Y eso es parte de estar en este camino. Para que pueda ser instaurada en mi mente una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver al otro, de ver al hermano. Porque el hecho de tener la razón, porque una razón que viene no es que heredada porque me lo inculcaron, es porque yo la tomé como una manera de pertenecer a mi familia. Pensar como ellos, como mi papá, como mi mamá. Cuando se entrenó este cuerpo, tenía algunas cosas de las cuales yo tuve que tomar para mí, para que yo pudiera en este mundo defenderme, sobrevivir, hacer cosas. Pero poco a poco, a medida que me fui experimentando, lo que yo creía que era o tal como era, no resultó ser así. Me trajo mucha infelicidad porque las cosas no fueron color de rosa, no fue el cuento de Blancanieves, no fue esa ilusión que yo tenía. No, no fue así. Hay un plan de Dios para la salvación. Pero el ego tiene su propio plan y yo tengo que renunciar a ese plan. En ese plan está graduarme de la manera que yo creo, hacer mi fiesta de la manera que yo creo, casarme y tener los hijos que yo creo o mantenerme solo como yo creo. El Espíritu Santo sabe y conoce lo que me hace feliz. Él sabe las necesidades que yo tengo y las que me fabriqué y las va a satisfacer siempre y cuando yo esté a su servicio, en el servicio del plan de Dios para la salvación, que no es más que la salvación de mi mente. Él va a satisfacer toda mi necesidad aparente, sexual, sentimental, de pareja, de alimentación, de recursos, lo que sea, Él lo va a aportar. Pero el ego tiene su propio plan, que tú vivas la escasez, que tú te separes, que tengas razones para que tú votes a tu pareja, para que la cambies por otra, porque siempre con el sueño de que hay algo mejor para ti. Y eso es una de las grandes tentaciones, creer que hay algo mejor para ti que no se está concediéndote. Y eso culpa a Dios. Entonces, en este trabajo no se te obliga a renunciar, pero va a llegar el momento que cuando le dejes dar valor a las cosas de este mundo, automáticamente vas a renunciar. Yo un día renuncié y se lo decía a Freddy Carrasco, que es padrino de uno de mis libros, en Carora, yo le decía, Freddy, ya yo no sé lo que yo quiero. Yo renuncio a mi deseo de tener pareja y renuncio a mi deseo de quedarme solo. O sea, a los opuestos, porque no sé lo que tiene de parado el Espíritu Santo para mí. No solo el destino, es que el Espíritu sabe lo que me hace feliz. Pero yo, en mis creencias, en mis razones, en mis proyectos, en mis aparentes sueños frustrados, él no puede hacer nada hasta que yo no renuncio, porque él sí me conoce, yo no me conozco. Y yo tengo que reconocer que no sé lo que yo quiero. No sé lo que quiero que me generaría paz a mí y a todos los demás. Muchas veces lo que yo quiero atropella al otro. Muchas veces lo que yo deseo somete a los demás, controla a los demás. Y como dice el curso, si alguien no se comporta, no hace exactamente como yo lo planifique, sobre todo en pareja, entonces lo odio, lo quiero matar, porque falló en como yo tenía un ideal, una ilusión de como debería ser. Cuando vamos renunciando, y esa es mi experiencia, por eso me decían el maestro de la rendición, y poder arrodillarte y decirme rindo, me rindo, padre, me rindo, me rindo. O sea, no sé, no conozco, no conozco el futuro ni me interesa el futuro. Me interesa el aquí, ahora, el hoy. Hoy estoy bien, hoy quiero hacer lo que tengo que hacer. Y renuncio al pasado también. Mi mamá decía mucho, olvídense del pasado, ya pasó. Pero yo le entiendo, no le entendía antes, ahora le entiendo, que no hace falta buscar en el pasado, recordar el pasado para recrearse, para sufrir, porque a ti te hicieron, no, eso renuncia, eso también ya pasó, no lo puedes cambiar, no lo vas a poder cambiar, ni tus ancestros si te regalaron, si te maltrataron, no lo vas a poder cambiar. Pero si puedes cambiar las decisiones que tomaste en el pasado, pero están guardadas en tu memoria. Y hay una manera de renunciar a ellas, es dejando que el Espíritu Santo, a través de su expiación, las deshaga. Estás en capacidad de renunciar a aquello que te causa dolor, a aquella deuda que tienes con la afiliación desde el pasado, pero se tiene que buscar y hallar en tu memoria. Y esa es la labor del Espíritu Santo, no es algo que quiere hacer el ego, porque el ego quiere que tú la recrees y vuelvas a sufrir y te sigas vengando de las personas, de las nuevas personas que conoces, por el daño que se te hizo en el pasado. Porque traemos las sombras del pasado, pero se pueden deshacer. ¿Y cómo renunciar? Bueno, dejar que el Espíritu Santo, a medida que tú le confieses, Padre, Amado, Espíritu Santo, fíjate tú que estoy sufriendo por esto y estoy desdichado, y se tiene que reconocer que estoy desdichado. Yo fracasé en mi intento de hacer esto, soy exitoso profesional, soy exitoso de repente en la familia, pero tengo fracaso económico, o soy muy rico, pero la familia no me quiero. O sea, tengo que soltar aquello que me atrapa. ¿Qué fue lo que yo dije, Padre? Tengo que haberme equivocado porque no estoy feliz como tú quieres que yo esté. ¿Qué fue lo que yo dije que tú no hubieses dicho? ¿Qué pensé? ¿Qué dejé de hacer que tú se hubieses hecho? ¿A quién envidie? O sea, tengo que acceder a esa información, pero previamente me tengo que desahogar, me tengo que confesarle al Padre todo eso que me está matando, todo ese dolor, todo eso que siento que puede tener algo en mi vida que no me da felicidad, que no me da dicha. Y tengo que renunciar a todo ese dolor, pero parte de mi renuncia es poderlos confesar sobre el Padre. Parte de mi renuncia es poderlos sacar a la luz, esa oscuridad, esa tiniebla. Tal vez esté contando cosas que me suceden en el presente, pero cuando yo me vacío completamente y renuncio a conservar en mi mente santa toda esa mierdería como dice Rosa María Gwynn, entonces, ¿qué puedo preguntarle al Padre en ese silencio? Él va a traer a mi memoria de una manera que yo me haga consciente que fue el error que yo cometí, mi decisión equivocada a la fuente de lo que yo temo, de mi miedo y lo voy a poder alcanzar. Eso tengamos la certeza de que va a ser así. Y a medida que yo limpio mi mente y me haga responsable, yo quise, yo fui, yo lo desee y yo pida perdón por el papel que yo le asigné en el pasado a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a quien fue, el amiguito, la amiguita del colegio y yo me puedo hacer responsable de la manera como obré, pedirle perdón por ese papel y por la envidia que le tuve y revocar mis decisiones equivocadas del pasado. Es que yo puedo poder sentirme mejor, poder entender y la psicoterapia siempre te lleva, la que ofrece el curso de milagro, la ética retrospectiva, te lleva un entendimiento de cómo fue que urdiste la trama de tu novela, cómo fue, desde dónde estabas mirando el problema, desde dónde fue que quisiste que otro te atacara, percibirte como alguien que te envidie, como alguien que te quiere matar, alguien que te persigue, alguien que te quiere abusar, todo eso está en la memoria guardada, pero yo lo hice primero y eso es lo que me tengo que hacer responsable. Es muy importante dentro de este camino de la renuncia a Jesucristo porque renunció al cuerpo, no es que lo vas a matar, renuncio al cuerpo y me suicido, no, 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 es que renuncia a tu identificación corporal, yo no puedo ser este cuerpo, no fue lo que Dios fabricó de mí, yo soy el hijo de Dios y lo que es el hijo de Dios es mi mente santa, mi mente sana, mi mente luminosa, mi mente pura, inocente, pero estoy atrapado prisionero en este cuerpo, pero ya que estoy atrapado aquí, estoy en este nivel terrenal, yo puedo usar este cuerpo como un medio de comunicación de la palabra de Dios para que él se exprese a otro a través de mí, para que su mente, su pensamiento llegue a otros, pero tengo que renunciar previamente a todo lo que me separa de Dios, me separa del hermano, a todas las razones que yo tengo para poder ir en pos de la paz que es lo único que yo quiero en este mundo, lo único que tenemos que desear alcanzar ese estado de paz interior, pero hay que limpiar como quien limpia una copa de cristal que no quede ninguna mancha ninguna veladura ninguna nube y en eso nos va a ayudar la expiación del Espíritu Santo, ese es el deshacimiento, el ego tiene su expiación que es con M inúscula por decirlo así, que es cuando pretendemos deshacernos en el otro proyectando en el otro la culpa, pero seguimos teniendo la razón, seguimos diciendo ¿y por qué lo voy a perdonar? y él no se lo merece porque es el perdón para destruir, pero cuando tú realmente quieres perdonar el Espíritu Santo te va a decir ¿cómo? es un plan que él tiene y tú te tienes que rendir a que sea él el que lo haga y renunciar a tus propios planes de salvación, a tus propios planes de prosperidad, a tus propios planes de matrimonio, a tus propios planes de tener casa, tú tienes que experimentar los milagros y poco a poco, no es una renuncia inmediata, pero poco a poco vas a ir renunciando a todo eso que ya fracasaste, el ego va a volver sobre los pasos originales y va a volver a proponerte, cambia de pareja, cambia de situación, haz esto, haz aquel negocio, pero si uno está guiado por el Espíritu Santo va directo al fracaso, puede que al ego le guste en el camino, mira me está yendo bien, qué bueno, qué bueno que conseguí esto, pero después él va a llegar y te va a volver a tomar y te va a volver a llevar al infierno y al deseo de la muerte, entonces hay que renunciar a todos mis proyectos, todas mis profesiones, todas mis cosas y lo que ya logré lo pongo al servicio del Espíritu Santo para que lo use en su plan de salvación, que no es más que la salvación de mi mente, gracias a todos ustedes.